La Cosa Nostra se llama, creado por Mirko Macari, Darío Quiroga y Alberto Mayor, en conjunto con Berater Research, reveló una reciente encuesta que indaga en las percepciones de los chilenos con respecto a diversos sitos, como el estallido social o el retiro del 10% de los fondos de AFP. Es una encuesta que realizaron y estamos ya con el doctor en Sociología, vicedecano de la Facultad de Administración y Economía de la USACH, Alberto Mayor, para conversar sobre esto. Alberto, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, un gusto. Tengo aquí invasión de... Oye, pero muy al aire libre, ¿eh? Además... Sí, estoy aquí... Ya, no, 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 ya. Atacando. Ya, me perdonen. No, no te preocupes. Oye, Alberto, bueno, esta encuesta La Cosa Nostra, muy interesantes los datos que entregaron y sobre todo después de, bueno, un año del estallido social, bueno, vimos lo que sucedió ayer con el tema de la violencia y todo, pero ustedes también preguntaron sobre esta temática, sobre si era positivo o negativo lo que el chileno y la chilena creía de lo que había pasado el 18 de octubre. Sí, la verdad es que hicimos un enfoque un poco distinto a lo que es habitual. Ya, efectivamente, han habido varios estudios, encuestas que tratan de entender, y hemos hecho nosotros mismos, con mi equipo de investigación, que se dio muchas cosas respecto a las causas del estallido. Pero ahí se nos abría nuestro juicio, en una fecha como esta, o un año del estallido, a una semana del plebiscito, nos parecía importante preguntarnos sobre cómo ven los chilenos el futuro de Chile en relación con el estallido. Cómo el estallido abre, cierra, modifica el futuro, si lo hace para bien, lo hace para mal, si hay expectativas, en fin. Nos parecía importante revisar esa dimensión. Entonces era salir completamente de toda la discusión, incluso salir de la discusión de cómo va a ser el plebiscito, qué sé yo, y entrar en otra discusión. Y en esa discusión fue súper interesante porque entonces planteamos qué cambios, preguntamos qué cambios usted cree que van a producirse en Chile en los próximos años. A partir de los próximos años. A partir de los próximos años. Claro. Entonces, inclusive un cambio, y al mismo tiempo luego que la gente, cuando nos decía, sí, yo creo que esto se va a producir, les preguntábamos, ¿cree usted que este cambio está relacionado con los efectos del estallido? Entonces ahí uno ve una conversación que es bien diferente, que no tiene que ver con que eso necesariamente vaya a pasar, estamos hablando de la percepción de las personas, estamos hablando de la sensación de qué es lo cual son los temas centrales, pero fíjate, por ejemplo, un dato que es extraordinariamente distinto a lo que normalmente podríamos pensar. Obviamente lo que ganó como algo que va a pasar y que es derivado del estallido, porque además es completamente evidente, es el cambio constitucional. Pero en segundo lugar, se dice, va a cambiar la relación entre hombres y mujeres. Mira. En segundo lugar, el estallido que es una cosa de una relación de la ciudadanía con las élites, que tiene que ver con problemas sociales, donde las relaciones entre las personas parecieran estar completamente bonos. No, es el segundo lugar donde la gente dice, lo que va a pasar en gran medida va a ser la relación entre hombres y mujeres. Va a cambiar el sistema de pensiones, y va a cambiar la relación con los pueblos originarios, por ejemplo. Esos cuatro elementos son muy importantes. Y es muy sorprendente, como la gente considera que hay una gran esperanza, una gran expectativa de que esto es para mejor en los próximos años. Alberto, ¿cómo es que se... ¿Cómo que realiza la encuesta? Háblame un poquito de la selección del grupo, qué tipo de encuesta es, y a su vez, por ejemplo, para entender cómo es que esa relación entre hombres y mujeres pasa a ser dentro de las más altas expectativas de cambio. ¿Se hace por preguntas y alternativas? Háblame un poquito más de eso para poder comprender. Mira, sí, efectivamente, buena pregunta, Lucía, porque efectivamente, primero, la encuesta es una encuesta convencional. Las encuestas son... A ver, hay una cosa que es importante distinguir. Las encuestas son grandes y pequeñas en muestra, y eso no tiene nada que ver si son buenas o malas. Pueden haber encuestas con grandes muestras y malas. Y pueden haber encuestas pequeñas y buenas. Y pueden haber algunas que son, además, con grandes muestras y buenas, que esas son muy caras. O sea, eso vale mucha, mucha plata. O sea, son encuestas que no se podrían hacer todas las semanas, como algunos sacan encuestas todas las semanas. Es inviable. Una encuesta en general es algo caro, es algo difícil de hacer con estas cosas que se hacen toda la semana, una vez al mes. En general no puedes llegar a un estándar de calidad muy alto porque eso, hacer una encuesta es algo caro. Ahora, esta es una encuesta que intenta representar fundamentalmente grandes centros urbanos. Entonces parte en el norte, en Antofagasta, Coquimbo-La Serena, Valparaíso-Viña, región metropolitana, y luego se va hacia el sur en las ciudades de Concepción, Temuco y Puerto Montt. Entonces está representado un porcentaje del país en ese sentido. Con una muestra que no es una muestra grande. Ahora, las muestras grandes, como te decía, no es una cosa muy importante. Fíjate que con una muestra de mil personas, tú puedes perfectamente hacer una buena muestra en China. O sea, muchas veces uno dice, no, es que esta tiene mil doscientos casos y esta tiene mil. La nuestra tiene seiscientos siete casos, por ejemplo. La verdad es que la diferencia entre mil doscientos y mil, entre mil doscientos y seiscientos, es poquitita, es poquitita. Uno tiene que cambiar como en cuatro veces el tamaño, son cosas técnicas. Eso por el lado de la metodología de la muestra. Por el otro lado, lo que tú planteas de las preguntas. Es una cosa muy compleja porque uno puede tener una muy buena muestra y resulta que hay que hacer más las preguntas. Así que ese es un tema delicado y todos nos hemos equivocado ahí. Esto es como esas cosas que en todas las profesiones nadie las dice, pero todos saben que todos se han equivocado alguna vez en alguna cosa de esas. Bueno, efectivamente lo que hicimos fue plantear, primero plantear, partimos con una pregunta genérica que es bien interesante también, que es, les preguntamos a las personas que evaluaran con nota a los presidentes de la República de Chile desde el año 58 en adelante. De acuerdo a lo que saben, lo que saben de historia o lo que han vivido. ¿Y cómo les fue? Queríamos ver ese resultado. Bueno, ese resultado nos dio que... Y ese estudio, además, yo lo había hecho el año 2006 con los presidentes hasta la fecha, que era el último, era Ricardo Lagos. Y en ese momento Ricardo Lagos ganaba lejos, con un 6,1. Y todos los demás, salvo Pinochet, estaban con notas azules. Hoy día, hoy día, casi todos están en rojo. Son los mismos, incluyendo Lagos, que era un 6,1. Entonces, partimos por ahí la encuesta. Y la segunda pregunta es, si considera que el hito del estallido social es un evento histórico, o si es una cosa que efectivamente nos vamos a recordar, es una anécdota importante, o si es una cosa que tiene algún componente histórico, pero no va a ser demasiado importante. No marca un antes y un después. Bueno, finalmente sí. Sí marca un antes y un después para las personas. Y eso también, entonces, es bastante significativo. 80% para eso. Es un dato muy fuerte. Y luego de eso preguntamos, entonces, ¿Usted cree que en los próximos años va a cambiar en Chile el sistema de pensiones? Sí, no. ¿Usted cree que va a cambiar el modelo económico? Sí, no. ¿Usted cree que va a cambiar la relación entre hombres y mujeres, la relación de Chile con los pueblos originarios? Y así fuimos preguntando. Y cada vez que nos decían que sí, le decíamos, ¿Usted cree que esto tiene alguna relación con el estallido social? Entonces, el resultado compuesto de ambas cosas, en el fondo, es el que nos parece más interesante para analizar si se le atribuye al estallido una relación con todas estas cosas. Lo que es bien interesante, porque si vemos todo lo que la gente dice hoy día que podría cambiar en Chile, es realmente una transformación gigantesca. O sea, si efectivamente pasan todas las cosas que estamos diciendo, es una transformación gigantesca que parte en Venezuela y termina dentro de la casa. Entonces, es muy interesante. Sí, algunos datos que entregas dicen, por ejemplo, que dos de tres personas piensan que para 2030 Chile va a ser un mejor país. y va ligado a lo que decías tú, que de acuerdo a... Sí, efectivamente. Ese es otro punto bien importante, que en el fondo, lo que nos encontramos es que la mayor parte de las personas considera que nuestro futuro cercano y no tan cercano es un buen futuro. Lo que en general, en los últimos años, había ido bajando. Es interesante esta pregunta, yo la he hecho muchas veces, y efectivamente en distintas encuestas esos resultados habían ido bajando. Y de repente nos aparece posestido en un año que uno puede tener muchos análisis, pero igual es un año que tiene muchos elementos distópicos, que tiene muchos elementos difíciles, estresantes, complejos, y sin embargo nos aparece como algo que posiblemente va a ser un mejor país. Y además preguntamos respecto a si Chile hoy es un país subdesarrollado, con posibilidades de llegar a ser desarrollado, subdesarrollado, sin muchas posibilidades de ser desarrollado, o desarrollado, y los resultados nos dan muy parecido al pasado. O sea, no es que este año, con cinco puntos por debajo del cero en crecimiento del país, no es que la gente esté diciendo estamos hoy día peor. Dicen, estamos igual y vamos a estar mejor. Esa es una expectativa bastante alta. Hay una expectativa alta. De todas maneras, y a propósito un poco, y te voy a llevar a lo que pasó ayer, ¿no es cierto? A la posibilidad de que haya diversos grupos que desarrollan violencia y que no todos pertenecen al mismo sector. Quiero que hablemos de ese tercio. Tenemos los dos tercios de quórum, pero hablemos de ese tercio que no considera que en el futuro vamos a estar mejor. ¿Representa un grupo homogéneo o es un grupo diverso? ¿Cuáles son las características que lo definen? Muy buen punto, porque efectivamente aquí en el fondo tenemos súper claro por los perfiles que uno puede ir sacando de cada una de las respuestas, es que en el fondo hay al menos, al menos, pueden haber muchas más variaciones más pequeñas, pero al menos dos tipos de grupos. Aquellos grupos que consideran que la movilización, la protesta, el estallido social fueron valiosos y que sin embargo consideran que las consecuencias que está teniendo este estallido social no necesariamente tienen el tamaño, el alcance, la naturaleza para poder modificar las razones que dieron lugar a esa forma de protesta. Entonces, son esos grupos que podríamos simbolizar en aquellos que consideran que, por ejemplo, tampoco hay que votar el domingo, que no hay que votar apruebo ni rechazo, porque sencillamente esta canalización política del proceso es algo que en sí mismo es malo. Y por otro lado tenemos un grupo de personas que consideran que Chile venía por una senda muy correcta, cuyos defectos y problemas eran muy pequeños y que por tanto el estallido social en sí mismo es una gran exageración o incluso un gran montaje hecho por fuerzas políticas determinadas que quisieron destruir esta historia, destruir este legado positivo y que de alguna manera entonces sienten que efectivamente Chile no va a estar mejor. Pero el resto de la población y esto engancha muy bien con una encuesta que hicimos también asociados con la Asociación de Municipalidades en diciembre del año pasado desde la Universidad de Santiago le decimos y efectivamente pasó algo muy interesante ahí que nos aparecía que la mayor parte todavía estábamos recién saliendo de todo y realmente todavía la situación la ciudad todavía todos los días había protestas había destrucción y la gente ya nos decía que sentía esperanza entonces efectivamente eso engancha bastante bien con ese tipo de datos que revelan que hay un porcentaje de la población muy alto dos tercios que consideran que esto tiene salida pero hay un tercio que no y ese tercio efectivamente es un número importante ahora dentro de ese tercio que no tiene tanta esperanza igual hay gente que está yendo por ejemplo a votar a prueba yo no puedo dar porque no se pueden dar ya los resultados te iba a preguntar al revés respecto a la votación pero efectivamente esa votación solo voy a decir es más alta que esos dos tercios y te iba a preguntar al revés si también dentro de esos dos tercios que creen que hay esperanza en el futuro que confían en los chilenos y las chilenas confiemos en el pueblo y sus trabajadores también incluyen porcentaje de personas que podrían hoy día el domingo ir y votar rechazo por ejemplo o no exactamente ah sí ya sí evidentemente hay personas que podrían votar rechazo y que efectivamente podrían considerar son muy poquitos nosotros eso lo desagregamos son muy poquitos pero existen personas que efectivamente dicen mira la verdad uno podría tratar de entender ese discurso por eso es interesante cuando uno logra articulando una relación entre los estudios cualitativos y cuantitativos que siempre es algo bastante difícil de hacer pero nos ha tocado hacerlo en la misma Universidad de Santiago lo hemos hecho varias veces pero uno podría imaginar un discurso en el cual efectivamente una persona dice yo quiero votar rechazo porque me da un poco de miedo un escenario tan transformador pero al mismo tiempo considero que efectivamente las cosas que están pasando más o menos a Chile le van a hacer bien y en el futuro creo que vamos a estar mejor todas esas cosas son pensables porque allá hay mucha ingeniería de detalle de la reflexión que tiene cada persona y en ese sentido es un pensamiento completamente legítimo estamos conversando con Alberto Mayol doctor en sociología vice decano de la facultad de administración y economía de la USACH sobre esta encuesta realizada por la cosa nostra sobre el estadio social hay algunas preguntas que están llegando Alberto por ejemplo nuestro académico y también panelista de estación central don Cristian García pregunta ¿este optimismo será porque se percibe que ya topamos fondo? o sea de aquí para abajo no hay nada más y solamente podemos resurgir? interesante pregunta sí es interesante fíjate que 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 no en parte tengo que hacer una deducción a partir de otras preguntas en el mundo porque como digo esto es lo interesante de cuando uno combina cuando uno combina metodología en este caso no lo hicimos hicimos solamente cuantitativo entonces cuando uno combina metodología los bordes se entienden mejor digamos las fronteras de los datos pero efectivamente si uno mira por ejemplo como decía hay varios datos que se mantienen exactamente iguales o sea por ejemplo un ejemplo un dato muy interesante la percepción de que la riqueza es algo que proviene de alguna clase de crimen de alguna clase de mal original es igual a la de antes del estallido no ha cambiado o sea el juicio contra la riqueza se mantiene intacto antes y después del estallido la visión del país desarrollado decía se mantiene intacta son muchos los datos los valores más importantes para la sociedad se mantienen intactos igual que antes entonces uno puede ver que de alguna manera no es que haya una sensación particular de haber estado en un agujero muy profundo y que ya no tenemos más salida lo que sí hay es que durante muchos años varios de los datos respecto a a la confianza en el futuro más allá del futuro individual el futuro colectivo eso iba a la baja y de alguna manera aquí se recupera ese sentimiento de destino colectivo es decir los chilenos siempre nos decían esto era insólito tú le preguntabas individualmente cómo vas a estar tú en 10 años más y te decían yo voy a estar mucho mejor y tú le preguntabas por su familia y por su familia y te decían no, no van a estar bien y tú le preguntabas por sus vecinos y decían no, van a estar peor y su ventaja por el país va a estar mucho peor eso empieza a dejar de pasar de alguna manera y empieza a aparecer entonces la posibilidad de construir un destino colectivo que tenga alguna relación con mi propio destino que yo considero que fantasiosamente o no va a ser mucho mejor oye muchas gracias Alberto ¿dónde podemos encontrar la encuesta para cerrar? y además rapidito dinos ¿cómo fueron las notas de los presidentes de este último tiempo de la dictadura adelante? sí, mira nosotros bueno el proyecto de la cosa no será un proyecto muy simple tenemos tenemos un podcast de análisis político pero también tenemos también tenemos seminarios tenemos muchas cosas estamos sacando una línea editorial con una editorial que tiene que ver siempre con temas asociados al poder la encuesta la pueden pedir al correo nosotros no la estamos subiendo para descargar la pueden pedir al correo el poder importa arroba gmail punto com y durante el día sí vamos a ir poniendo en redes sociales varios de los datos y vamos a ir desagregando y en general en el en mi canal de Alberto Mayor en medios en youtube pueden encontrar una presentación dos presentaciones detalladas sobre esto que hice para ir explicando los datos tal como iban saliendo bueno ya perfecto bueno ahí nos enteramos entonces voy a acabar con esa con esa tarea de ir a buscar cuáles fueron las notas que le pusieron a los a los presidentes y a la presidenta sí sí lo voy a ver pero es interesante también la la perspectiva y qué bueno el dato que nos entregaste de cómo salió Ricardo Lagos de su periodo porque a veces se nos olvidan un poco los contextos nos ponemos más críticos o más agudos con el tiempo parece es interesante es muy interesante sí ya un abrazo Alberto estamos en un momento crítico pero esperanzador eso es lo positivo hasta luego chao Alberto ok nos vemos chao